Me inclino ante el poder primigenio Me inclino ante el poder y la energía que todo lo abarca Me inclino ante lo que la fuente infinita crea Me inclino ante el poder creativo de la Kundalini El poder divino de la madre Adi Shakti, Adi Shakti, Adi Shakti Namo, Namo Sar Shakti, Sar Shakti, Sar Shakti Namo, Namo Pritham Bhagavati Pritham Bhagavati Pritham Bhagavati Namo, Namo Kundalini Matashakti, Matashakti Namo, Namo Namo Me inclino ante el poder primigenio Me inclino ante el poder y la energía que todo lo abarca Me inclino ante lo que la fuente infinita crea Me inclino ante el poder creativo de la Kundalini El poder divino de la madre Adi Shakti, Adi Shakti, Adi Shakti, Adi Shakti Namo, Namo Sar Shakti, Sar Shakti, Sar Shakti Sar Shakti, Namo, Namo Pritham Bhagavati Pritham Bhagavati Pritham Bhagavati Pritham Bhagavati Namo, Namo Kundalini Matashakti, Matashakti Namo Namo Adi Shakti, Adi Shakti, Adi Shakti Namo, Namo Sar Shakti, Sar Shakti Sar Shakti, Sar Shakti Namo, Namo Pritham Bhagavati Pritham Bhagavati Pritham Bhagavati Namo, Namo Kundalini Matashakti, Matashakti Namo, Namo Mohd Med Me inclino ante el poder primigenio Me inclino ante el poder y la energía que todo lo abarca Me inclino ante lo que la fuente infinita crea Me inclino ante el poder creativo de la Kundalini El poder divino de la madre Adi-yakti, adi-yakti, adi-yakti namu namu Saf-yakti, saf-yakti, saf-yakti namu namu Prit-han-ba-gabati, prit-han-ba-gabati, prit-han-ba-gabati namu namu Kundalini mata-yakti, mata-yakti namu namu Me inclino ante el poder primigenio Me inclino ante el poder y la energía que todo lo abarca Me inclino ante lo que la fuente infinita crea Me inclino ante el poder creativo de la Kundalini El poder divino de la madre Ady-shakti, 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 namo, namo Sarp-shakti, 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 namo, namo Pritham Bhagavati, Pritham Bhagavati, Pritham Bhagavati, Namo, Namo, Kundalini, Matashakti, Matashakti, Namo, Namo. Adi Shakti, Adi Shakti, Adi Shakti, Namo, Namo, Kundalini, Matashakti, Matashakti, Namo. Adi Shakti, Adi Shakti, Namo. Adi Shakti, 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 Adi Shakt Ante lo que la fuente infinita crea Me inclino ante el poder creativo de la Kundalini El poder divino de la madre Adi Shakti, Adi Shakti, Adi Shakti Namo, Namo Sab Yakti, Sab Yakti, Sab Yakti Namo, Namo Prit Han Bhagavati Prit Han Bhagavati Prit Han Bhagavati Namo, Namo Kundalini Matashakti, Matashakti Namo, Namo Me inclino ante el poder primigenio Me inclino ante el poder y la energía que todo lo abarca Me inclino ante lo que la fuente infinita crea Me inclino ante el poder creativo de la Kundalini El poder divino de la madre Adi Shakti, Adi Shakti, Adi Shakti Namo, Namo Sab Yakti, Sab Yakti, Sab Yakti Namo, Namo Prit Han Bhagavati Prit Han Bhagavati Prit Han Bhagavati Namo, Namo Kundalini Matashakti, Matashakti Namo, Namo Namo Adi Shakti, Adi Shakti Namo, Namo Sab Yakti, Sab Yakti, Sab Yakti Namo, Namo Prit Han Bhagavati Prit Han Bhagavati Prit Han Bhagavati Namo, Namo Kundalini Matashakti, Matashakti Namo 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 Prit.